Conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta, decía San Francisco de Asís, cuya fiesta se celebra cada 4 de octubre y a quien el Papa, que lleva el nombre de Francisco por este santo, lo definió como hombre de armonía y de paz. San Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1182, en una familia acomodada. Tenía mucho dinero y lo gastaba con ostentación. Solo se interesaba por gozar la vida. Se le atribuye haber comenzado la tradición de Belén, o nacimiento, que se mantiene hasta nuestros días. Dios le mandó el milagro de los estigmas. Murió el 3 de octubre de 1226. Sus contemporáneos hablan con frecuencia del cariño de Francisco por los animales y del poder que tenía sobre ellos. San Francisco es uno de los santos más populares que tiene la Iglesia Católica.